esta nota es informativa cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada más no el de este canal esteban loaiza sale de la cárcel en libertad bajo fianza esteban loaiza ex esposo de jenny rivera recibió libertad bajo fianza en el sur de california donde enfrenta un cargo por presunta posesión de cocaína el viernes se aceptó la documentación para que loaiza de 46 años saliera en libertad condicional luego de tres meses detenido el ex béisbolista mexicano puso como garantía un inmueble de propiedad donde viven su expareja quienes lo acompañaron durante la comparecencia loaiza se presentó ante la jueza janisa martino en una breve audiencia su abogada pidió disculpas a la jueza por un breve retraso ya que dijo su cliente entregó su pasaporte como parte de las condiciones para su libertad por lo que buscó otra identificación para poder ingresar a la corte federal de atón señaló que fue una sorpresa que loaiza saliera de inmediato dado que en principio se contemplaba la fecha de salida parar el lunes estaba muy feliz se limitó a decir la letrada al saber que su cliente podrá continuar el proceso bajo arresto domiciliario en san diego california con un grillete electrónico como en audiencias anteriores loaiza estuvo acompañado de sus padres y hermanos además de su actual pareja entre otros familiares al término de la presentación el mexicano abandonó la corte sin ofrecer declaraciones a los medios de comunicación su siguiente audiencia será el próximo 3 de julio en la corte federal de san diego suscríbete para más vídeos